Música Muy bien a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo top En este caso vamos con el top de los mejores asesinatos realizados por Jason en las películas de viernes 13 Bueno, en las películas de viernes 13 o en el Freddy vs Jason o lo que sea Así que aquí voy a ordenar los que para mi son los mejores asesinatos y además habrá una mención especial Este video es a petición de Juan Bautista C.C.R. al que le mando un saludo y te dedico este video Y obviamente pues te doy las gracias por la petición Así que nada, vamos ya con los que para mi son los mejores asesinatos del bueno de Jason Voorhees ¡Comenzamos! Música 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 En el sexto puesto he situado a la muerte de Kevin Bacon Bueno, de su personaje Jack Burrell, no del actor Esta muerte ocurre en viernes 13, la película original Muere en su cama, apuñalado desde abajo con una flecha o una lanza Apenas al comienzo de su carrera un desconocido Kevin Bacon se quedó sin sexo gracias a la madre de Jason Voorhees En la primera viernes 13 Bueno, a ver, todos sabemos que la mamá Voorhees es quien comete los asesinatos en esta película No creo que sea spoiler A una serie dice del video estáis avisados Esta muerte era inevitable Jack iba a tener sexo y por lo tanto simplemente debe morir Que es lo que suele ocurrir en las películas de viernes 13 Bueno, en las de terror en general Varios jóvenes pasan sus vacaciones en un campamento de verano Reabierto recientemente Y en el que unos años murió un joven ahogado en el lago En poco tiempo, algunos de ellos son encontrados sin vida En el quinto puesto es situado a la muerte del amigo de Jason Voorhees El cadáver de Jarvis que ocurre en viernes 13 parte 6 Jason vive Jason con su mano desnuda le atraviesa el pecho y le saca el corazón Es la primera escena de asesinato de la película Tom y Jarvis ahora que ya es adulto y su amigo deciden desenterrar el cuerpo de Jason de su tumba Una muy mala idea El cadáver de Jason está empalado con varillas de metal Y un rayo golpea más tarde Y Borges pues está vivo de nuevo Y listo para arrancar el corazón al colega de Jarvis con sus propias manos Lo que hace de manera muy rápida y muy eficiente Seguido por el cuerpo inerte y sin vida del chaval que cae en la tumba abierta de Jason De pequeño Tommy Jarvis logró hacer algo que supuso el fin de cuantos lo intentaron Mató a Jason Voorhees El terrible criminal que aterrorizó a los habitantes de Crystal Lake Años más tarde Tommy se sienta atormentado por el miedo de que no esté realmente muerto Es la razón por la que Tommy y su amigo han ido al cementerio a excavar la tumba de Jason Pero lo reviven Y vuelve a tener sentido una nueva película En el cuarto puesto he situado a la muerte de Rick Una muerte en 3D que a mi me gusta bastante Ocurre en la película viernes 13 parte 3 3D Es la mejor escena de esta película y creo que uno de los mejores efectos especiales que hay en toda la saga Rick es el novio de la chica principal de la película Es asesinado por Jason Voorhees de la manera más directa Jason aplasta brutalmente su cabeza con sus propias manos Toda la escena llega de golpe, de repente Y impacta todavía mucho más cuando ese ojo sale de su globo ocular disparado Está claro que la cabeza del chico ha sido cambiada por una cabeza ficticia de plástico Y la verdad es que se requiere mucha imaginación para darse cuenta de que esa cabeza no es real Pero en fin, lo del ojo que aparece en 3D es genial Un idílico verano va a convertirse en la peor pesadilla de un grupo de despreocupados jóvenes de vacaciones Ignorando el legado de sangre del campamento de Crystal Lake Uno por uno van siendo víctimas del maníaco Jason Quien no se acecha en cada momento Tercer puesto para la muerte de Judy mientras duerme Ocurre en la película Viernes 13 parte 7 Sangre nueva En esta escena Judy no sabe que Dan ya está muerto Después de haber sido apuñalado Y Jason le había roto el cuello mientras regresaba a la tienda Judy ve un par de botas que pasan por delante de esta tienda de campaña Pero no son las de Dan Ahí es cuando Jason corta la parte trasera de la tienda con su machete Judy grita, pero en vez de huir Se queda dentro y se mete en su saco de dormir tapándose la cabeza Esto es como cuando tienes miedo por algo y te tapas con una manta No vas a salvarte de nada si hay algo Pero bueno Jason agarra el saco de dormir y lo arrastra fuera de la tienda Mientras Judy patea y grita en su interior Después Jason lo levanta y lo golpea contra el árbol Escuchándose un fuerte crujido En versiones alternativas de esta película Se ve a Jason golpeando el saco de dormir contra el árbol varias veces Pero en su lanzamiento oficial en vídeo Solamente se ve un golpe Después Jason tira la bolsa al suelo Exponiendo el rostro sangriento y sin vida de Judy Jason ha escogido como víctimas a un grupo de escolares que se encuentran en Crystal Lake Tras una primera masacre decidir a Manhattan para acabar con los supervivientes de su primera investida El segundo puesto es para la muerte de Trey en una película de Freddy Freddy vs Jason Freddy se le apareció a Jason en sus sueños Disfrazado de su madre Ordenándole a su niño que se despertara y se dirigiera a Elmer Street para que mate gente De este modo si la gente cree que Freddy ha vuelto Lo recordarán y él podrá volver a la vida de nuevo Una vez allí Jason mató a Trey Trey es algo abusivo con su casi novia Gip Quejándose de que no le gusta que lo toquen después de tener relaciones sexuales Justo después de tener esas relaciones Mientras Gip está en la ducha Jason sí que va a tocar a Trey Pero con el machete Borges se la clava Bueno, perdón Borges clava su machete en la espalda de Trey Una y otra vez Perforando el colchón por debajo de él Haciendo que la sangre y las entrañas se viertan en el suelo Pero luego Para asegurarse de que Trey está muerto Por si doscientas acuchilladas no eran suficientes Jason dobla violentamente a la cama en dos Doblando también a Trey por la mitad Ay, Trey siempre decía que no le gustaba que lo tocaran después del sexo Pero... Jason no entiende de estas tonterías Y el primer puesto es para la muerte de Débora en Jason va al infierno No es de extrañar que Jason Borges interrumpa la cita de Débora y Luke Todos sabemos que cualquier persona que tenga sexo Especialmente sexo sin protección En una tienda de campaña en el bosque En Crystal Lake Va a morir seguro Pero lo que es bastante impactante es lo sangrienta Que es esta muerte en la versión sin censura de la película Mientras la encantadora Deb se sienta ahorcajada sobre su amigo Y cabalga Jason no solo mete una señal en su espalda Y le saca el estómago Sino que también se desliza por su cuerpo Y sale cerca de su cuello Dividiendo a la pobre Débora en dos partes La traba de esta película hablaba sobre el último descendiente De la familia Borges Que debe detener a Jason Que tras volverse loco ha sembrado el terror Y va dejando tras de sí un rastro de sangre Si no lo consigue a tiempo Jason podría volverse inmortal Y nadie podría detenerlo Como mención especial He situado una muerte de Jason Ya sé que es trampa pero bueno aquí está Concretamente es la muerte de la película De Jason Goes to Hell de Final Friday Para mí de las mejores muertos que tiene Jason en la saga Os dejo con ella Ya hasta aquí llegamos hoy Estos son para mí los mejores asesinatos de Jason Coincidimos en algo Tenéis alguna muerte preferida Que yo no he puesto en este vídeo Ya sabéis que tenéis total libertad Para comentar estas cosas sobre el vídeo Siempre con respeto Jason Borges es un personaje que a mí me gusta mucho Tiene muertes bastante interesantes Así que este vídeo me ha gustado bastante hacerlo Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete Y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!